¿Qué es la situación del trabajo infantil en Mendoza? Pero sí es cierto que cuando los ingresos familiares no alcanzan, esto hace que las familias, las unidades familiares busquen estrategias muchas veces que van más allá del trabajo y el ingreso familiar solamente en función del adulto. Entonces eso hace que sean indicadores en donde también se profundizan precarizaciones laborales y junto con eso explotación infantil y trabajo infantil. Los índices de informalidad laboral en Mendoza son mayores en relación a la media que los nacionales. Esto hace que la problemática sea más profunda en Mendoza porque mientras ese índice de informalidad laboral nos indica que cuando aumenta la informalidad laboral, aumenta también el conjunto de las precarizaciones laborales y junto con ellas, sin duda, la explotación infantil y la trata de personas con fines de explotación laboral, que son las que tienen mayores niveles obviamente de gravedad y de perversión en términos de sistema. Entonces eso por un lado. Por otro lado, algo que uno hace más visible es el trabajo infantil vinculado al ámbito rural, que es en donde por ahí queda más expuesto. Sin duda que los mayores índices están ahí, pero algo que estamos viendo mucho en nuestra provincia son aquellas tareas que tienen que ver al interior del hogar, las tareas de cuidado al interior del hogar que muchas veces están reservadas a los niños y especialmente a las niñas, como el cuidado de un adulto mayor, el cuidado de una persona con discapacidad, de los hermanitos menores, de cocinar para la familia. Que esto, a modo de aclaración, no es que alguna vez en la semana por ahí alguna niña hace esto, sino estamos hablando de cuando ya esto priva de otros derechos, como puede ser el juego, el de la educación, y ya se hacen esas tareas de manera intensiva, que ya es un trabajo no remunerado. Distintas estrategias tenemos nosotros desde el Ministerio, sin duda que tenemos que profundizar y siempre que uno detecta una situación de trabajo infantil, quiere decir que como Estado o como sistema integral de protección hemos llegado tarde. Junto con esas estrategias está la tarea inspectiva, o sea que nosotros podemos ir a constatar indicios de explotación infantil a una empresa privada. Vimos que esto, obviamente no resuelve la situación y necesitábamos avanzar en estrategias de prevención del trabajo infantil y especialmente de la explotación infantil, obviamente. Y junto con eso, ya hace mucho año, en el año 2011, se generó el programa Buena Cosecha. Que este programa lo que busca es fortalecer a los centros de cuidados, especialmente a los servicios educativos de origen social, para que puedan estar abiertos durante más tiempo, en algunos casos, durante el verano, durante el receso de invierno, y fortalecemos con distintos insumos, con honorarios para docentes, para talleristas, para comprar un aire acondicionado si está abierto en el verano, materiales didácticos para fortalecer la psicomotricidad, etcétera, etcétera, que permitan fortalecer ese centro de cuidado para que los hijos y las hijas de trabajadores y trabajadoras rurales puedan estar ahí y no estar expuestos a la finca. Entonces, eso nos permite fortalecer la red de contención, aumentar en algún punto o promover la autonomía económica de las mujeres que están en la finca, porque tienen un lugar donde dejarlos para ir a trabajar. Por otro lado, fortalecer y darle un poco más de fuerza a las redes de protección, porque también estos centros de cuidado muchas veces son lugares en donde las docentes pueden detectar indicios o de violencia intrafamiliar o de exposición de los niños y las niñas a trabajo infantil. Entonces, estos centros nos permiten que estén abiertos y son normalmente jardines maternales o CEOS, Servicios Educativos de Origen Social. Hay un comentario para hacer, y que me parece importante, muchas veces es más fácil destruir una política que crearla. Hasta el 2018 esta política estuvo en los 18 departamentos de nuestra provincia. En el 2018 se desfinanció, o sea que no existió más el programa, y en el 2020 lo pudimos recuperar. Ahora empezamos con 5 municipios, después pasamos a 7, ahora estamos en 8. Y bueno, necesitamos difundir esto, crear conciencia para llegar de nuevo a los 18 municipios. Así que estamos contentos porque recuperamos el programa, porque cada vez hay más centros. A nivel nacional hay 120 centros, en Mendoza hay 60, o sea que hay una presencia de la gestión acá del Ministerio de Trabajo de la Nación en Mendoza que es muy fuerte, pero tenemos que volver a los 18. Así que estamos en ese esfuerzo. Justamente estuvimos en una jornada sobre fomentar empleo, destinado a la población priorizada, que para nosotros también lo es, aquellas personas que tienen alguna problemática de salud mental o consumo problemático, eso se enmarca dentro de un programa mucho mayor que es el de promoción del empleo que le llamamos. Y ahí tenemos distintas estrategias. Vuelvo a decir que nuestras iniciativas de promoción del empleo las gestionamos todas con las oficinas de empleo municipales. Las territorializamos a través de las oficinas de empleo municipales. Y ahí tenemos asistencia e incentivos económicos para la formación profesional, talleres de orientación laboral para aquellos chicos y aquellas chicas que se están acercando y se están introduciendo por primera vez al mundo del trabajo, financiamiento de emprendimientos vinculados al autoempleo que le llamamos, a la economía popular que tienen que ver con un financiamiento para alguna compra de materiales para microemprendimientos. Y después los programas de aprendizaje situado que le denominamos, que se llama entrenamiento para el trabajo, que es una experiencia de trabajo en una empresa en donde nosotros pagamos un incentivo económico a las personas que pueden participar allí. Y después el programa de inserción laboral que es durante 12 meses por contratar a determinadas personas, nosotros asumimos parte del salario y de los aportes patronales durante 12 meses. Aclaro a determinadas personas porque eso es lo prioritario para nosotros. Generamos el incentivo en tanto y cuanto el empleador, la empleadora toma la decisión de sumar a su equipo de trabajo a determinadas poblaciones, a las poblaciones que nosotros analizamos que tienen menos posibilidades de ingresar al mercado de trabajo. Entonces son jóvenes de 18 a 24 años, que son el grupo etario que está más precarizado, mujeres de más de 24 años con menores a cargo, varones entre 45 y 65 años con menores a cargo, personas con discapacidad, personas con problemas de salud mental, en conflicto con la ley penal. Digamos, distintas poblaciones que necesitamos que tengan experiencias de formación profesional, de vincularse con el mundo de trabajo y tener un trabajo registrado. En esas poblaciones destinamos nuestros recursos, tanto de incentivo económico para el empleador como para esta población, para que pueda tener un trabajo.